¡Aquí va el roguero! 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 No fue tal hazaña, la historia ya lo ha tratado como merece. Y si el confinamiento séquivo para campaña, entregaba a los franceses. Como dice el plan, de tal palo para la tía, pues llegó Isabel II. Y si vieron la mesilla, el que fue una baba, nuestra gobernante solo se vaciaba por un centenar de amas. Con el rey y alfonso 13, se quedaron españales. Se apodó liberar, pero vino a enterrar libertades. Y apoyó a un dictador, para gozo de los militares. Todo es para decir lo que quiero decir. Si hoy se cazan maricones, digame y dame perdones. Y aunque aborren la maría, ni compararse podría. Ni compararse podría, con toda la perreía. Y aquí han hecho los bolones. ¡Gracias! 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 Que Whatsapp de Lomeja nos sorprendió por los lagos que llevó hasta la NASA. Han recogido muestras que nos prueban que hace tiempo hoy no traerá sin el mundo vida en Marte. Y puede que algún día aquí se llegue, ojalá ese día se lleve a mi suegra de mi parte. Pero el gato que fue la revelación, que encontraron hielo, por eso la isla será posible allí desde ahora. Y ya se podrá gritar, y cuando localicen donde está el whisky y la Coca-Cola, ya vienes los entras, jugando de pilla, y tú eres de botilla, dulcerito mío. Déjate de caica, guardemos la flecha, porque eres de toce el tan cariñito mío. Cuando te dicen, te quiero, no es de botilla, y con los cinco sentidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos afuera a mi fiesta sin canteras! ¡Que revienden los que reventaron nuestra economía! ¡Que envenenen los que envenenaron nuestra capital! ¡Y que se callen los que se callaron cuando la varía! ¡Se vio enterrada por esos que aquí los debimos enterrar! ¡Y que se curran aquellos que pude nuestra esperanza! ¡Y que vive de aquí todo aquel que nos hizo evitar! ¡Y que se muera un susto al que viva su campo a la piedad! ¡Y sea el que no encuentre ni casa, ni tesión, ni hogar! ¡Con los cojuros del guerrero! ¡Ya se va a solucionar! ¡Ya se va a solucionar! ¡Ya se va a solucionar! ¡Pero aquí hace falta el fuego! ¡Vamos a los cojuros del guerrero! ¡Vamos a los cojuros del guerrero! ¡Vamos a los cojuros del guerrero! ¡Ya se va a solucionar! Pero sigo a la solución y afecta mi humillación No dure buscar mi pelea, no caes por cualquier callejón Porque en mi batera, desenvaino tan solo pasión Que te senta de puente en la, que al norte no vuelve ya Y orres a tierra la vela, y vuelvo de puente en la Y de esta batuera, solo un mundo con el que acabas Pero sigo a la solución y afecta mi humillación No dure buscar mi pelea, no caes por cualquier callejón Porque en mi batera, desenvaino tan solo pasión Con mi caer, con mi caer, mi pasión No, 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 no Gracias por ver el video.